Los vecinos de Higueras recogen firmas contra el recorte del 50% de la asistencia médica. La alcaldesa de Higueras, Mercedes Jiménez, ha salido a la calle para recabar el apoyo de sus vecinos con una recogida de firmas que reclame ante la Consellería de Sanidad la restitución de la cobertura médica que este pueblo del Alto Palancia disfrutaba antes de la pandemia. Con un servicio que atendía a una localidad que no alcanza los 100 habitantes dos días por semana, una hora cada día, desde el año 2020 nuestra población se ha tenido que ajustar a un servicio recortado al 50%, nos dice su alcaldesa. En efecto, el médico solo visita a los vecinos de Higueras un día a la semana. Una situación dramática para un pueblo donde la mayor parte de sus vecinos son de avanzada edad y requieren continuos cuidados y atención periódica, explica la alcaldesa. En este sentido, señala Jiménez, salir a la calle para recoger el apoyo de nuestra población es básico para hacerle ver a este consell que Higueras necesita, sin más esperas, que el médico vuelva a prestar la cobertura médica que ofrecía antes de la pandemia. Nuestros vecinos no merecen este castigo precisamente en un recurso, el sanitario, que es vital para la localidad. Porque el médico, tal y como señala Jiménez, es vida. Y nosotros queremos que nuestra localidad siga latiendo y tenga futuro. Porque vivir aquí es un privilegio, pero quienes gobiernan deben de ser conscientes que si nos privan del médico, nos borran del mapa, ha declarado la alcaldesa de Higueras.